Y muy buenas Cuba, buenas noches Las Vegas, y así comienza su programa Nocturno, con las tres pegaditas. Se desliza y me atropella, y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. Ella me peina el alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va, mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera, sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, Pero con otro rostro y otro nombre, diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella, que otra vez me lleva, nunca me responde, si al girar la rueda. Ella se hace fría y se hace eterna, un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz, gente que va y que viene y siempre es ella, Que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda, pero si mi boca se equivoca, pero si mi boca se equivoca, y al llamarla no brota, a veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón. No, sea lo que quiero a Dios que sea, mi delito es la torpeza de ignorar, que hay quien no tiene corazón y va quemando, va quemándome y me quema. No, 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 si fuera ella, no, 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 no. Ella me peina el alma y me la enreda, va conmigo, digo yo Mi rival, mi compañera, esa es ella Pero me cuesta cuando otro adiós se ve tan cerca Y la perderé de nuevo y otra vez preguntaré Mientras se va y no habrá respuesta Y si esa que se aleja, la que estoy perdiendo Y si esa era, y si fuera ella Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemándome y me quema Y si fuera ella A veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón ¿Quién era quien me dice si era ella? Y si la vida es una rueda y va girando Y nadie sabe cuando tiene que saltar Y la miro y si fuera ella Y si la vida es una rueda y va girando Y no hablo... El Espíritu de la Vida Después tengo un corazón partido Ya ves que no hay cosas que crees que la vida ahí viene Y que no se le tiene, qué sé yo Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol No existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué Ya lo sé, mi corazón que no ve Es corazón que no siente, corazón que te miente, amor Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti que fue de la ilusión Y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? Después de corazón partido Después de corazón partido Después de corazón partido Después de corazón partido Dar solamente aquello que te sobra Nunca fue compartir Sino dar limosna, amor Si no lo sabes tú Te lo digo yo Después de la tormenta Siempre llega la calma Pero sé que después de ti Después de ti no hay nada Nada que me curaste cuando estaba herido Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esa noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién te hará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te das el cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién te hará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te das el cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a dar la luna para que juguemos? Y si tú te vas a poner cariño mío, ¿quién me va a llorar el corazón partido? ¿Quién te va a entregar sus emociones? ¿Quién te va a pedir que no seas tan bello? ¿Quién te va a вызar maravilloso? ¿Quién te va a entregar tu corazón partido? ¿Quién te va a arrastrar a tus recortes? ¿Quién te va a entregar este perdido? ¿Quién te va para la Luna pared que tighten los starkies? ¡Oh! Amiga mía, no sé, solo vives por él, que lo sabe también Pero hoy no te ve como yo suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquece con cada botón Que te desabroches pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo, suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escucharme, nombrarle Amiga mía, lo sé, yo también Amiga mía, no sé, no decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Que la libertad que es lo que a mí hace falta Tirarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Lo que pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía No eres inteligente a mi sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Y amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, no sé si uno de estos días Con fin aprendo a hablar sin tener Que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, no sé si uno de estos días Amiga mía, lo sé, solo vives por él que no sabe también Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es por tu piel con quien sueño de noche Amiga a mí, no sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz, ojalá pudiera mandar en el alma La libertad que es lo que a la hace falta Tirarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Y continuamos con las tres pegaditas Y muchas felicidades para todos aquellos que están cumpliendo años El programa Nocturno en la Seca Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna y tapa el sol con el pulga Y bésame despacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo, bésale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu alta Y con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice Bésame esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala la verdad Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logre Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame el río hasta subirse en boca dura Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Bésame los ojos Aún dormido en la mañana Bésame la piel con el caudal de tus estreches Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice Bésame esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logre Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame el río hasta subirse en boca dura Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo Y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna Y verba y vas volando dormida Un imposible silencio enudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar por ti Déjame llorar Cuantas nostalgias durmiendo en el desván He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño las escribo Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto, goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba ibas volando dormida Un imposible silencio ennudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba ibas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié hacía soñar No era raro No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda Era feliz Era una buena idea cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión Contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón Me va a extrañar Al despertar En sus paseos En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Al mediodía Al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias Y de ir Y de ir Cada caricia en la viva Al fuego Nuestra chimenea Era sencillo Pasar el invierno En contra mí Me va a extrañar Me va a extrañar Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar Al suspirar Al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Has visto como pierde su alegría Una fuente ya vacía Cuando el agua le faltó Es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo Por ti, solo por ti No escuches el lamento de las aves Cuando ven con amargura Que su nido se perdió Es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo Por ti, solo por ti No olvides Cuando un ciego se enamora Cuando quiere ver la aurora Como se pone a llorar Y sufre la luna cuando brilla Y no hay dos enamorados Que la quieran contemplar No mires No mires Cuando el sol se está poniendo Pues el día se está muriendo Y la noche le llegó Es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo O de ti Solo por ti No mires Cuando un ciego se enamorado Cuando un ciego se enamora Cuando quiere ver la aurora Como se pone a llorar Como se pone a llorar Y sufre la luna cuando brilla Y no hay dos enamorados Que la quieran contemplar No mires Cuando el sol se está poniendo Pues el día se está muriendo Y la noche le llegó Es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo Por ti Solo por ti Y así me siento yo Como la falsa moneda Que de mano en mano va Y a ninguno se le queda Que de mano en mano va Y a ninguno se le queda Cruzó los brazos pa' no matarla Cerró los ojos pa' no llorar Temió ser débil y perdonarla Y hace una puerta de par en par Vete mujer mala, vete de mi fera Rueda lo mismito que una maldición Que un dive permita Que el gacho que quieras Tus quereres pague, pague tus quereres Con una traición Gitana que tú serás Como la falsa moneda Que de mano en mano va Y a ninguna se le queda Que de mano en mano va Y a ninguna se le queda Besó los negros ojos arcillos Que allí dejara cuando se fue De aquellas trenzas de pelo endrino Que en otros tiempos cortó pa' él Cuando se marchaba No intentó mirarla Ni lanzó un quejido Ni le dijo adiós En torno a la puerta Y pa' no llamarla Se clavó las uñas Se clavó las uñas En el corazón Gitana que tú serás Como la falsa moneda Que de mano en mano va Y a ninguno Se le queda Que de mano en mano va Y a ninguno Se le queda Ayer Ayer Que vi pasar Con él De brazos Y sin que lo notara, te seguí los pasos Ayer pude comprobar que tú me fingías Después que me juraste que no lo quería Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida, si he de verte ajena Pues sin tu cariño, no vale la pena ¿Por qué? Dime por qué me has engañado Si yo todo lo que tú has querido Yo siempre te lo he dado ¿Por qué te burlas de mí, amorcito mío? ¿Por qué después que te he querido me das tan mal pago? Toma este puñal, ábreme las venas Yo quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida, si he de verte ajena Pues sin tu cariño, no vale la pena No vale la pena No vale la pena ¡Facer al po' Sí, me waist, ábreme las venas No vale la pena Dormir contigo es el camino más directo al paraíso Sentir que sueñas mientras te ves y las manos te acarició Dormir contigo es navegar en una estrella hasta el espacio Es embriagarme con el susurro de tu hablar tierro y despacio Dormir contigo es conocer la dimensión que tiene un verso Sentir que duermo y al mismo tiempo conocer el universo Dormir contigo con tu cabello acomodado aquí en mis brazos Y el terciopelo que me brinda tu regazo ¡Qué maravilla dormir contigo! Dormir contigo con la ilusión de que despertaré mañana Con el calor un nuevo día en la ventana Fue algo hermoso amor dormir contigo Dormir contigo con tu cabello acomodado aquí en mis brazos Y el terciopelo que me brinda tu regazo ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla dormir contigo! ¡Qué maravilla dormir contigo! Dormir contigo con la ilusión de que despertaré mañana Con el calor un nuevo día en la ventana Con el calor un nuevo día en la ventana ¡Qué maravilla dormir contigo! ¡Qué maravilla dormir contigo! ¿Cómo te atreves a mirarme así? ¿Cómo te atreves a mirarme así? Mía, hoy serás mía, por fin, si éra los ojos, déjate querer, quiero llevarte, vaya del placer. Mía, hoy serás mía, lo sé. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjate llevar por tus instintos de mujer. Entrégate, amor, te siento, deja que tu cuerpo se acostumbra a mi calor. Entrégate, mi prisionera, la pasión me espera y ya no puedo más de amor. Abre los ojos, no me hagas subir, no te das cuenta que tengo sed de ti. Mía, hoy serás mía, por fin. Déjame besar el brillo de tu desnudez, déjame llegar ese rincón que yo soñé. Entrégate, Entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo se acostumbra a mi calor. Entrégate, sin condiciones, tengo mis razones y ya no puedo más de amor. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjame llevar por tus instintos de mujer. Entrégate, Entrégate, aún no te siento, déjame tu cuerpo se acostumbra a mi calor. Entrégate, mi prisionera, la pasión no espera, yo no puedo más de amor. Te recuerdo, sí, tu pelo en libertad, hielo ardiente diferente a las demás. Te recuerdo, sí, dejándote admirar, bien tocable, inaccesible, irreal, irreal. Fría como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar, por eso, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, eres todo un voto sin tomar. Te recuerdo, sí, jugando en amor a, pan y rosa, caprichosa, ideal. Te recuerdo, sí, te recuerdo, sí, amando sin amar, amando sin amar, impasible, imposible de alcanzar, de alcanzar. Fría como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar, no te dejas amar, por eso, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, eres como un potro sin tomar. Fría como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar, por eso, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, eres como un potro sin tomar. Oh, oh! No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un poco sin lo más Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar Tengo el vicio de tu boca Que me arrastra y me provoca Sin dar tregua a la pasión Tengo el vicio de quererte Que me llevaría a la muerte Si algún día de repente Alguien me roba tu amor Tengo el vicio de adorarte Como un dios idolatrarte Con la misma devoción pobre de mí No hay placer más excitante Más total ni alucinante Que probar a cada instante De la droga de tu amor El vicio de tu boca me domina Me atrapa, me aniquila, me derrota Me aturde, me desvicia, me alborota Me lleva hasta un vacío sin final No hay nada más sensual No hay nada más sensual que ver tus labios Dispuesto para el brindis de esa boca Cuando acércate Vuelve y bésate No me quites del vicio Mujer Tengo el vicio de quererte Que me llevaría a la muerte Si algún día de repente Alguien me roba tu amor Tengo el vicio de adorarte Como un dios idolatrarte Con la misma devoción pobre de mí No hay placer más excitante Más total ni alucinante Que probar a cada instante De la droga de tu amor El vicio de tu boca me domina Me atrapa, me aniquila, me derrota Me aturde, me desvicia, me alborota Me lleva hasta un vacío sin final No hay nada más sensual que ver tus labios Dispuestos para el brindis de esa boca Anda, anda, acércate Vuelve y bésate No dejes de besarme, moriré El vicio de tu boca me domina Me atrapa, me aniquila, me derrota Me aturde, me desvicia, me alborota Me lleva hasta un vacío sin final Tu amor Me está llegando a la sangre Como un veneno impacable Que se abre paso en mis venas Sin que yo pueda pararte Sin que yo quiera pararte Tu amor Lo veo crecer en silencio Ya está flotando en el aire Y me resisto aterrado A ser juguete de nadie A ser juguete de nadie Tu amor Como un ladrón sigiloso Como un intruso adorable Que puso cerco a mi vida Hasta lograr atraparme Hasta lograr atraparme Como juguete en el viento Por donde quieras llevarme Por donde quieras llevarme Donde me empuje tu aliento Como una pluma en el aire Así en tus brazos Me siento Como juguete de nadie Tu amor Es como un grito en la noche 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 Como un grito en el aire En cada fibra de carne Y está arañando en el alma Aunque me niegue a escuchar Bueno, 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 bueno Y así vamos terminando en tu noche Nocturno en Las Vegas Nos vemos el próximo viernes Así que disfruten muchas felicidades Para todo un compañero Chau, 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 chau Y me resisto aterrado A ser juguete de nadie A ser juguete de nadie Nadie, nadie Mi amor Me está llegando a la sangre Como un veneno implacable Que se abre paso en mis venas Sin que yo pueda pararte Sin que yo quiera pararte